Estoy contento de presentar este guilde de la directora a mi buen amigo y uno de los directores más talentosos de nuestra industria, Alejandro González Iñárritu. El director mexicano Alejandro G. Iñárritu hizo historia en los premios del Sindicato de Directores de América al ganar por segundo año consecutivo el máximo reconocimiento de la noche y lo convierte en el primer cineasta en conseguir tal hazaña. En esta ocasión ganó como mejor director por su película Renacido, un evento celebrado en Los Ángeles en donde Iñárritu estuvo acompañado por su familia, su equipo de producción y por supuesto con el protagonista de la cinta, Leonardo DiCaprio. Primeramente felicidades Alejandro, ¿qué significa para ti ganar por segunda vez consecutiva este premio? Significa un aprecio invaluable para mi trabajo y el trabajo de mucha gente junto a mí que hizo esta película posible y me siento muy orgulloso, muy feliz. Durante el discurso que ofreció para agradecer por su premio, Alejandro se emocionó tanto que llegó a las lágrimas. ¿Qué le dirías a todo el público de México? Nada, que estoy muy contento, que les mando un saludo, un abrazo muy caluroso. ¿Esas lágrimas de felicidad? Sí, estoy muy emocionado, muy contento, muy sorprendido y muy orgulloso. Muchas gracias Alejandro y felicidades. Cabe señalar que en los últimos tres años han sido dos los mexicanos que han obtenido el máximo reconocimiento en los premios del sindicato de directores. Primero fue Alfonso Cuarón con Gravity y ahora Iñárritu con Berman y Revenant, el renacido. Desde Beverly Hills, California para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.